¿Qué es la espagiria? Es el nombre que para hacerse le digo la antigua alquimia y es la aplicación de la alquimia o filosofía hermética para la recuperación de la salud y la elaboración de medicamentos. Será una introducción muy completa al conocimiento de esta ciencia y a su aplicación del arte de sanar.